hey como como ya te dije un montón de veces que quiero que busques a trabajar y no quieres trabajar aquí están tus cosas mira no me estás poniendo cuidado por estar en esa no 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 que necesito que trabajas de la casa y busques a trabajar porque yo no voy a seguir manteniendo vago es verdad que son mis hijos pero vos solo jugando ahí pasas no quieres trabajar no haces nada en la casa y yo ya estoy viejo y aburrido de estarte manteniendo así que tienes 20 años quiero que te vayas de la casa y busques para dónde irte yo ya no quiero saber nada de vos no 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 es que no es trabajo no yo necesito que busques a trabajar para que colaborezca con los gastos aquí se paga renta se compra comida se paga luz se paga agua y vos no quieres hacer nada de eso y culpa mía por qué la responsabilidad de un padre mantener al hijo son 18 años y voy a tener 20 así que empezar a trabajar y a ganarte la vida por tu lado y el carro no quiero que te lo lleves ahí me lo deja bueno así que quiero que llames uno de tus amigos con los que para jugando ahí que venga por vos y que te salve así como le decía en el juego vení salvame la vida aquí ahorita quiero que te vengas tres y es tu mamá para qué le vas a hablar porque qué pasó no nada no es con vos la cosa no tu mamá que no manda el que manda soy yo y el que paga los gastos qué pasó como que estás corriendo a mi hijo que te pasa lo estoy corriendo quiero que la casa que trabaja pues no él él está pequeño no puede trabajar este las temperaturas dentro están muy afuera perdón están muy calientes y no hay déjalo porque lo vas a correr hay como yo trabajo con las temperaturas y como están cual pequeño ya tiene 20 años y aragán vos no te metas que mira ve los niños pequeños van a aprender lo mismo que él por uno alcahuetear las picardías a los hijos a no pero al niño no me lo vas a correr mejor te va a vos no estoy pidiendo permiso ya lo corrí así que busca quien te venga a traer rápido hablarle a tus amigos al al ese el manco no sé qué que pasa mentando ahí que te venga a traer bueno no sé que te viene a traer entonces que tenga 30 lleve para ver cierto que te va a salvar ahí como el juego no te voy a ir el cago a vos mi mamá está diciendo que no me vaya no él no se va a ir así que no y acá que tu mamá la que paga los billes esta vieja alcahuete más bien a ella la voy a correr también y no se pone las pilas ya les dije que aquí no lo quiero papá entonces si vos crees que mi hijo se vaya entonces yo también me voy a ir con él uy villamique que te vayas con él vos no te debes de meter porque me estás desactualizando enfrente de él así que se va tu hijo para la calle y si vos no querés que su hijo te vaya entonces vos buscarle donde vivir y pagarle los billes vos porque yo no los voy a pagar así que aquí están las cosas y si te quieres ir para donde te quieras ir andate y si tu mamá te quiere ir y seguir con vos que vaya la mierda ella también si ya te con no estoy segurísimo aquí no te quiero yo en la casa no porque es mi culpa si mi culpa era hasta los 18 años que vos cumplía ya cumpliste 20 y ahora ya son un adulto ya ah bueno mira si vos crees que mi hijo se vaya entonces si me voy a ir yo porque él no se puede ir solo hay que esperar para andar las cosas y te va junto con él entonces o creo que yo no voy a retractar solo porque me haces que te vas a ir no 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 pero sabes que no me voy a ir no me voy a ir yo te tienes que ir vos porque yo no voy a ir con mis otros hijos aquí me voy a quedar con ellos y te vas vos de la casa porque mi hijito no va a ir a trabajar no hay problema yo me voy a ir pero cuando tu hijo aprende a robar o ande en la calle haciendo cosas malas no te vayas a quejar que por ustedes las madres es que estos hipótesis quedan así vagos por no obligarlos a trabajar pero dale yo me voy de la casa nullo no 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 ¡Gracias!